Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y seguimos con la meditación que hizo el Papa Francisco sobre el himno de la caridad en Amoris Laetitia. Y hablando sobre la persona que se engrandece o hace alarde de sí, dice que muchas veces los cristianos vivimos esto dentro de la familia y vemos cuando hay en la misma familia gente que son más frágiles o no están formados en la fe o tienen pocas y frágiles convicciones, a veces ocurre que supuestamente los más adelantados en las familias se vuelven más arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte fundamental del amor porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón es indispensable sanar el orgullo y cultivar esta humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar al otro y por eso les dice, no ha de ser así entre ustedes. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que los otros y necesita hacerles sentir su poder y autoridad, sino que es el que quiere ser el primero entre ustedes haciéndose el último. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso porque esa lógica acaba destruyendo el amor. También para la familia este consejo, tengan sentimientos de humildad nos dice el Papa unos con otros porque Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.